Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Haciéndolo Así, 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 así como te gusta, baby Baby, no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby, no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así, así, así como te gusta, baby Y baby, no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby Te lo deje haciéndolo, haciéndolo así, así